Al estudio uno la maravilla llegó Y con alegrías de todo el mes a canto Siempre se mantiene abierta la puerta en Radio Progreso Entrar no cuesta ni un peso, aunque haya gente revuelta Aquí te vas a encontrar al peculiar Picadillo Álvarez Viejo Rosillo, Roque Puente y Carlos Mar No se quedarán atrás, Pastor Rita ni Estelfina Abredo con el florito y la cinta de cabina Y el pueblo queda invitado y allí se llegue un brinco La cinta en Radio Progreso de Infanta 105 Pero la cinta en Radio Progreso de Infanta 105 Ay, qué gente, caballero, qué gente Ay, qué gente, caballero, qué gente Ay, qué gente, caballero, qué gente Con permiso quiero saludar a la gente de la Radio Nacional Ay, qué gente, caballero, qué gente Pero déjenlo que pase por la puerta Para que vean el esquete de Alberto Bluberta Ay, qué gente, caballero, qué gente Pero los lunes muy sabrosos suena miso Cuando lo toca lo que es Taragón Ay, qué gente, caballero, qué gente Miren a Pedrito y a Germán Dicen que van a tocar los Iraquera y los mamán Ay, qué gente, caballero, qué gente Y se están desentiendo los bombillos Vienen la original de Pasarillo Ay, qué gente, caballero, qué gente Caballero, qué gente Caballero, qué gente Ay, qué gente, caballero, qué gente 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!